...la palabra la señora diputada Marcela Fabiana Paso. Gracias, Presidente. Señor Presidente, el país está viviendo momentos muy difíciles. La situación está muy complicada porque son muchos los argentinos que la están pasando mal. No solamente por lo que hoy les pasa, sino además porque no se sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Son entonces momentos de dificultad y hoy la dificultad tiene cara de incertidumbre. Y para aquellos que no comprenden el por qué hoy somos muchos los que hacemos alusión a la palabra incertidumbre, se las voy a explicar. Cuando no sabés qué es lo que va a pasar con la economía o cuando lo que ves venir es incierto, cuando no sabés cuánto te va a venir la factura de luz, de gas, de agua, porque hoy eso en realidad depende de las ganas del ánimo con el que se levante el ministro Aranguren en cara a seis meses y ese ánimo esté dependiendo de las ganas que tiene de generarle mayores ingresos a las empresas prestadoras de servicios. Cuando tu salario se encuentra congelado o crece muy por debajo de lo que aumentan los precios de los productos de la canasta básica, cuando no sabés qué hacer porque la plata no te alcanza y lo que se avizora sobre el futuro parece ser peor, a la misma vez que el propio presidente te mienta en la cara diciendo que lo peor ya pasó, cuando eso pasa estamos en situación de incertidumbre, significa que estamos en problemas y estamos en problemas porque hay un gobierno negador de la realidad, de la propia realidad que incluso expresa en sus datos oficiales. Mire, Presidente, yo tengo unos datos correspondientes al Ministerio de Energía y Minería de la Nación en los cuales quisiera no creer porque dan cuenta del absurdo de la política energética de Mauricio Macri, dan cuenta de que hoy hay más tarifas pero hay menor producción, crecieron exponencialmente las tarifas pero bajó la producción y bajaron también las inversiones. El Ministerio nos dice que la producción de petróleo no para de caer, datos del 2015, 31 millones de metros cúbicos, 2016, 30, 2017, 28, 2018, sigue la caída. También nos dice que las importaciones de petróleo crecieron una barbaridad de 280.000 metros cúbicos a 1.280.000 metros cúbicos en dos años. Nos dice que las importaciones netas de nafta y de gasoil crecieron casi un 30% en estos dos años y pico. También nos dice que hay menos pozos de perforación. Nos dice que la producción de gas se encuentra estancada pero se sigue importando algo más del 25% de la demanda. Nos dice que las inversiones en exploración cayeron, nos están diciendo que la inversión cayó. En electricidad aumentó la potencia instalada un 10% aproximadamente, pero la generación está estancada, no se produce más. Ahora cuando vemos la evolución de las tarifas, también expresada en los datos del Ministerio, nos dice que el precio monómico de la electricidad creció más del 900%, que las tarifas del gas aumentaron más del 1000%. Entonces, con estos datos la verdad es que no cabe duda que en materia de política energética hay que barajar y dar de nuevo. No solamente porque lo que han hecho hasta ahora no ha dado buenos resultados, sino además porque han hecho mucho daño. Si el oficialismo se detuviera por un minuto a ver el daño que han hecho, si se detuvieran a ver las situaciones en las que se encuentran tantas familias, tantos jefes y jefas de hogar, que a la hora de tener que pagar los servicios en su casa tienen que elegir entre pagarlos o ir a comprar al supermercado o endeudarse, si vieran la situación que viven los pueblos del interior cuando empiezan a ver que sus comercios empiezan a cerrar dejando emprendedores a la deriva y familias de trabajadores en la calle, si dejaran por un minuto la soberbia y la testarudez de lado y se dieran cuenta que realmente han puesto al pueblo argentino en una situación de incertidumbre, ese cambio de actitud tal vez podría generar un cambio en los destinos del pueblo. Ya no cabe duda de que no hay ninguna posibilidad de culpar a la oposición de las cosas que están pasando, mucho menos a nuestro espacio político. Vaya concluyendo, señora diputada. Sí, cómo no. El nuestro fue el espacio que desde que asumió este gobierno, más herramientas puso a disposición para que las cosas mejoren y lo seguimos haciendo, porque lo hacemos porque estamos convencidos de que estamos acá para solucionarle los problemas a la gente. Hemos puesto nuestros equipos técnicos a disposición, estuvimos todo el tiempo trabajando, no venimos, como se dijo al inicio de esta sesión, en 10 minutos a querer resolver el tema de los tarifas. Hace más de 2 años que estamos acá trabajando para resolverlo. Es mentira que con esa celeridad queremos resolverlo. Por último, déjenme por favor no dejar pasar algo que escuché en este lugar. No nos digan que no nos metamos. Como dijo un diputado preopinante, nos metemos y nos vamos a seguir metiendo porque es nuestra responsabilidad. Es la obligación que tenemos como representantes del pueblo. Estamos tratando de brindar soluciones a los problemas que la gente nos demanda. Y también estamos acá en honor a la democracia para que nadie nunca más nos venga a decir que no nos metamos. Muchas gracias. Gracias señora diputada.